Bueno gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan todos por ahí? Adivinen a dónde vinimos a meternos con Lizana. ¿A dónde nos encontramos mi amor? Explicale un poco a la gente que no sabe. Vinimos a la tierra de Mojito, Ron, Concoca, Taikiri. Y autos antiguos, como este. Llegamos a Cuba mi gente, después de tantos años estamos realizando un deseo de este canal que era conocer, para mí, uno de los países más curiosos que yo posiblemente podría imaginar para visitar. Que es Cuba. Y acá estamos en la ciudad vieja de La Habana. Que es como el centro histórico, cultural o el casco antiguo como le dicen en otros lugares. Y recién nomás acabamos de salir del alojamiento. Prendimos la cámara y ya empezamos a caminar. O sea, todo lo que ustedes están viendo en este momento, nosotros también lo estamos viendo por primera vez en nuestra vida. Y es realmente un lugar impresionante. ¿No es cierto mi amor? Lizana está un poquito dormida, todavía yo también porque tuvimos 20 horas de vuelo para llegar acá. Sí, bien largo. Pero es el país número 48. 48, a 2 de 50. Estamos contando ahora los países porque estamos a cumplir 50. Es verdad. Y para llegar acá tuvimos que tomar un avión que demoró 20 horas más o menos. Uno no, tres aviones. Ah, mirá. Corta un segundo lo que estaba contando porque mirá lo que es esto. Un fuerte en el medio de la ciudad. Bueno, todo acá es realmente muy diferente. Mirá lo que son esos autos, Lizana. Yo pensé que iba a ser como calor, calor, pero se nota que la tarde y mañana es fresca. Ajá, es templado. Después saldrá el calor. Bueno, la cosa fue que nos tomamos un avión, tres aviones en realidad, que demoró casi 20 horas para llegar. Y cuando aterrizamos, lo primero que el comandante de la aeronave dijo es, bueno, bienvenido a La Habana, Cuba. Y aquí tenemos un fibrón para regalarle a cada pasajero para que se dibuje en la línea. Porque sin línea, sin la raya quedamos de tanta hora a viajar. Por Dios, qué viaje largo. Incluso, impresionante. Pero más impresionantes son estos casarones que hay acá. Qué locura. Ahí vienen los autos rosados. Los autos antiguos. Bueno, lo primero que decimos con Lizana fue salir a dar una caminata. Por la ciudad hacia el mejor estilo materializana. No tenemos un mapa o muchos puntos, digamos, de interés para visitar. Sino que vamos a ir caminando y viendo lo que, no sé, lo que tiene Cuba para presentarnos. Mirá, Lizana, los autos antiguos. Son lindos, eh. Son preciosos. ¿Cuánto costará una hora ahí? Una vuelta en eso. ¿Para dónde querés ir? Cuidado. Ah, plaza de armas. Mirá, para allá. Después podemos volver y preguntar cuánto cuestan. Vamos a hacer el paseíto por toda la ciudad. ¿Cuánto cuesta, amigo, un paseíto? Pero una horita, sí. Una hora de paseo. Sí. El precio mínimo es 30 dólares o 30 euros. 30 dólares o 30 euros. Una horita. Una hora por toda la ciudad. ¿Por dónde van? Hay los sitios más emblemáticos de la ciudad. ¿Y qué van, así, parando o van...? El paseo consta de visitar La Habana Vieja, Centro Habana y El Vedado, ¿no? O fuera de la ciudad. Lo que es el Frente, El Morro, El Cristo, la Casa Museo de Néstor Che Guevara, San Carlos de la Fuerte de San Carlos. ¿Qué van, así, tipo, pasando con el auto y viendo? El paseo se hace a una velocidad provincial, ¿no? De espacio para poder explicarle los sitios. Bueno, dale, vamos. Una horita quiero. Una horita. ¿Uno rosado? ¿Uno rosado porque a mi novio le encanta el rosado? Uno rosado, entonces. ¿Me convenciste, amigo? Venga, entonces. Me hiciste la venta rápido. Te vas a ir en el de Barbie. Bueno. Queremos eso que no tengan techo. Sí, 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 acá. ¿Puedo pagarle en euros, señor? Sí, en euros o dólares. Bueno, dale. ¿Tienen vuelto, por las dudas? Sí, tienes vuelto, Pepino, ¿eh? Sí, para darle vuelta, señor. ¿Tienes vuelto, papi? ¿Cómo estás? El precio mínimo. Mateo, un gusto, amigo. Una horita de paseo. ¿Una horita de... Bueno, yo soy argentino y ella es de Estonia. ¿Ah, de Estonia? Pero venimos desde Estonia. Ah, ¿de Estonia? Sí. ¡Guau! ¿Hablas español? Sí. Ah, ya, para que le sea más cómodo. Bueno, está usted. Sí. Para que le sea más cómodo hacerle el paseo y la explicación a ustedes. ¿Qué vamos, en un doje? Un doje del año 1950. ¡Qué máquina, eh! ¡Qué máquina! Una horita, 30 meses. Terminan, amigo. Eh, le pago aquí. Sí, al final. Bueno, dale. Gracias, hermanito. No, de nada, un placer. Un placer. Barbie. Barbie. Ah, Lizana. No, Lizana realizando. ¿Vamos atrás? ¿Podemos ir atrás? Sí, sí. ¿O querés ir... Vamos, vamos atrás, ¿no? Ah, atrás el fruto es más del paseo. Ah. No, qué bueno que está. Una máquina. ¿Es tuyo el auto? Sí. Yo nunca anduve en un auto viejo. Yo tampoco. Primera vez. Y rosado tampoco. Mi amor, un auto antiguo. ¿Auto viejo? Antiguo. Sí. Es lo mismo, ¿eh? Porque viejo se ofende el auto, sino... 1950. ¿1950? 1950. Qué máquina, loco. Doge. ¿Sabés el motor que tiene esto? Un Volga. Volga. Un Volga. Es motor ruso. Ah, claro. Gasolina. Motor ruso de... Escuchá. De... ¿Cómo le dicen? Pistones. Cuatro pistones. Cuatro pistones. Esto te empuja un tractor, si querés. Sí. ¿Viste? Cinturón de seguridad no hay. Ah, claro. Vamos. ¡Woohoo! ¡Wow! A ver dónde es ahora. Qué máquina, hermano. ¡Ja, ja! Tiene bocina de camión. Tiene bocina de camión. ¿Está bueno, no, Lizana? Sí. Escuchá. Escuchá el pistón, Lizana. Bueno, ya empezamos el día dando una vuelta en una máquina acá. Allá está el castillo, ¿eh? Sí. Es el castillo, Lizana, la fortaleza. En la época colonial era lo que protegía a la ciudad. Está bien grande. Sí. ¡Wow! ¿Cuántos días llegaron acá en Navarra? ¡Horas! ¡Horas, tío! Acabamos de llegar. ¡Han tira! Te juro. ¡Wow! Acabamos de llegar. Después de 20 horas de vuelo. ¡Wow! Nos quedamos sin la raya en la cola, de tanto estar sentado. El piloto nos regaló un fibrón. ¡Wow! Para que nos dibujemos la raya. ¡Wow! 20 horas. 20 horas. Ahí están los pescadores. Mirá, Lizana del Malecón, ¿ve? Ajá. Mirá, que ha venido antes de Cuba. Primera vez en la vida. Sí. Mirá, ahí van más. Se ve que mucha gente hace este tour. Debe ser muy popular. Todos los días. Muchos carros. Muchos carros. Nosotros vimos que el avión llegaba lleno de turistas. Lleno. Es otra cosa que nos llamó la atención, ¿no es cierto, mi amor? Había... Creo que fue agencia de viaje, pero como 300 pasajeros de turistas. De turistas. El avión venía lleno. No había más un asiento para sentarse. Ah, acá la gente esperando el ómnibus. Mirá. Este es el ómnibus público. Acá tenemos la Embajada Española. Ah, la Embajada de España. Mirá, Lizana. ¡Qué hermosura! Los edificios que tiene esta ciudad impresionantes, ¿eh? La arquitectura. La arquitectura. O sea, te das cuenta que... Lo primero que uno se da cuenta es que acá había una plata, pero terrible. Aquí adelante te voy a enseñar una arquitectura, la más famosa. Una, las dos más famosas me hay. Bueno. El Capitolio y el Gran Teatro, Alicia y Alonso. Ah, y el teatro. Mirá. Oh, mirá. Los edificios son todos como europeos. ¿Ves? Mirá. El que hay otro medio que se ve allá, es el Capitolio. ¿Cuál? El que hay otro medio que se ve brillante. Ah, allá atrás. El Capitolio. El Capitolio. Y eso que brilla, la cúpula es de oro. ¿La cúpula es de oro? Oro. Rusia se lo tomaba a fuego. Mirá, un Fiat 600. Lizana. ¿Mateo? Mi abuelo tenía un auto así. ¿Qué? Van a venir unos taxicápsulas. ¿Taxicápsulas? Sí. Ah, ajá. Qué lindo. Y mirá ahí atrás, Lizana, una bici eléctrica o un auto eléctrico, no sé qué es. En el parque. Es un auto con una bici con techo. Sí. Mirá, eso por ejemplo, yo no esperaba ver en Cuba esas motos eléctricas. Qué lindo. Ah, mirá. Más auto antiguo acá, mirá. Este es el gran teatro, Lizana, más. Eh, mirá las edificaciones que hay. Qué impresionante. Precioso. Guau. Mirá lo que es esto. Acá entraba en barrio chino. ¿Tienen barrio chino también? Sí. Yo tengo barrio chino. ¿Con restaurantes chinos, comida china, todo eso? Sí. No es como lo limpio. Lo cuidás mucho el auto, ¿no? Lo imagino. Mirá atrás el tránsito, Lizana. Wow. Todos autos antiguos. Yo, a mí me... Escuché que los repuestos son tipo rusos. Sí. Autos americanos, pero... Las piezas. Sí. Y hay también unos autos más nuevos. Sí, sí. Ay, pero capaz que deben costar bien caro comprarlo, me imagino. Bien caro. Carísimo. Debe ser. 60.000 y 70.000 dólares. 60.000, 70.000 dólares un auto. ¿Esto qué sería? ¿La Habana nueva? Ya viene siendo parte de la Habana moderna, pero... Más adelante vas a ver cosas más modernas. Ok. ¿Venga? Plaza de la Revolución. Plaza de la Revolución. Che Guevara. La imagen del Che Guevara ahí. Enfrente de la plaza. ¿Y ese quién es? Ese Camilo. ¿Quién? Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos. Ahora te digo. Era... Cuando... Antes de que Fidel fuera a coger la presidencia. Sí. Camilo... Era... Iba a ser el presidente de Cuba. Y entonces tiene una frase que... Abajo la frase de Camilo dice... ¿Vas bien, Fidel? Porque Fidel le pregunta a Camilo un día... ¿Cómo me ves, Fidel? ¿Cómo me veo? Le pregunta a Camilo... ¿Cómo me veo? Ajá. Y Camilo le dice... ¿Vas bien, Fidel? Vas bien. Porque Camilo iba a ser el presidente de Cuba. Entendí. Pero... Un día salió... En una aviación... Y su avioneta... Tuvo un accidente. Se desapareció. Nunca se olvidó más nada de Camilo. Y Fidel era el que venía... Después de... Y fue el que... El que quedó. El que quedó en un mambal. Ah, y ese... Ah, ahí está. De acá se ve mejor. Y está lleno de turistas acá. ¿Puedo ver el motor del auto? Sí, sí. A ver... Esto es para los amantes de los motores. Mirá el radiador. Parece un aire acondicionado. Sí. Acá le puse un electroventilador. Porque cuando hay mucho calor... Se lo pongo para que refresque. Porque en Cuba hace mucho calor. Se recalienta el motor. Se calienta un poco. ¿Quién le hace la mecánica? ¿Vos? Yo y cuando es ya... Mecánica grande dentro del motor... Algún mecánico. Pero... Por fuera lo puse bastante yo. Y lo que es mecánica es así. Bueno, mi amor. ¿Qué te parece? A mí me impresionan más los autos. A mí también. Mirá este, Lizana. Blue... Blue 8. No. Wic 8. Qué máquina. Están todos impecables, ¿viste? Ese es bien típico americano. Ajá. Tipo un Cadillac así, ¿no? Pero es un Pan... Pantheon. Qué máquina. Todo tapizado de cuero adentro, ¿viste? Unas máquinas, la verdad. Hay mucho, ¿eh? Y es tan impecable, ¿viste? La chapa, la pintura, todo. Claro. Precioso. Bueno. Espectacular, ché. Hay un cigarrillo cubano del piso, ¿no? Mirá. No necesitamos ni comprarlo, Lizana. Me fumo ese para probar. Lizana ya quería fumarte el cigarrillo del piso para no gastar. Manu. No, no. Yo no fumo. No, no fumo. En el último video me llamaron Tacaño otra vez porque nos dejé a Mateo comprar todo el pote ese de 20 dólares para probar un silla. Solo. Pero me di cuenta de algo, si no me cuidarías todo lo que me cuidaba no estaría tan bien hoy en día. Viste. Mateo me gustaría fiestero, yo te cuido y el bolsillo también. Acá es como un barrio rico, miren. Casas más arregladas, barrio residencial. Más moderno. Gente con más dinero. Se nota ya que las casas tienen otra... Otro estilo. Mirá. Mirá esta casa. Tipo una mansión. Acá un edificio residencial con escaleras afuera. Mirá vos. Viste mi amor ese edificio que tenía la escalera por fuera. Pero eso en los países calientes es común. Mirá la escasona que hay acá. Qué loco Cuba, por Dios. Estamos viendo varias realidades en una vuelta en auto. Y acá tenemos un cowboy del asfalto. Mirá, ahí hay un edificio tipo más nuevo parece. Ese. Está un poco lleno de gente acá, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá? No sé, no digo más. ¿Qué hay acá? Vamos a investigar. Creo que hay para probar el ron y el fumo. Mirá las máquinas, Lizana. Mirá, ya hay uno más antiguo todavía, como del 20. ¿Lo ves? Ah, guau. Qué hermosura. Parece como... Una selva. Bueno, sí. ¿Viste esa selva que uno ve en las películas de Stacking Kong? Sí. Y esa planta me encanta. Fua, qué hermosura. Si querés, mi amor, podemos ir hasta allá, mirá. Más adentro. Por el Museo de Cuba. Ah, perdón. Bellísimo, ¿no? Este lugar. Hermoso. Allá en el... No se va a ver, pero en el... Arriba hay un pájaro gigante ahí. Ajá, parece una gallina. Pero más grande, un pavo. Wow. ¿Cómo subí hasta ahí arriba? Volando, Mateo. ¿Los pavos vuelan? Sí, yo no vuelo. Ah. Qué lindo, che, este lugar. O sea, todo lo que contamos, lo contamos desde el punto de vista de un turista, ¿no? No estoy hablando como si viviera acá. Pero como turista es muy lindo, la verdad. Dijo el chico que acá en el río no es bueno nadar porque está un poco poluido. Con las playas que tiene, ¿por qué Mateo quiere bañarlo en un río? Refrescante, ¿no? No, hay una persona en nada, pero... Ajá, mira. Cruzó el río el tipo. Bueno. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Porque el día es... Solo empezó. Los autos cuadrados son rusos. O sea... ¿Ese también? Sí. ¿Cómo es que se llama Daza? Lada. Cuando mis padres eran jóvenes, las calles eran solo autos de eso. Oh. Quedan algunos, pero... Ya se hizo también como Ati y Guadad y los renuevan. Pero hay muy poco. ¿En la época de la Unión Soviética en Estonia solo vio eso? Sí. El auto común. Mi amigo, la verdad, 10 puntos, loco. Sos un tipazo, en serio. Gracias, gracias. La pasamos muy lindo. Muy bueno, che, el paseo. Gracias. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Siempre. Igual. Y seguí así, ¿eh? Nosotros. Que soba un buen... Mucha salud y suerte y que tengas un buen viaje. Muy bueno, Tutu. Que sigan disfrutando. Sí, también. Cuidado la puesta y el otro coche que nos vamos. Chao. Bueno. Bueno. A ver con mi papi. Chao, hermanito. Dios te bendiga. Chao. Pasó algo muy loco que en la calle donde estábamos pasando, en el malecón, que no pudimos filmar mucho ahí, porque hay mucho viento, me dolían las lentes de contacto y después volvemos. Hubo tres choques de auto. Todo por distracción, por no mirar adelante, no sé, el chofer estaba en el teléfono. Y justo nuestro chofer estaba comentando y sí también chocó a uno. Pero la gente acá es tan relajada que se bajaron del auto los dos. Dieron hermanito, no pasó nada, no sé qué, papito, papá, papá, papá. Bueno, y la cosa que... Dijeron, ah, no pasó nada. Y seguimos recto. Tuvimos una aventura hoy. Cinco metros adelante, otro choque. Otro choque. Pero a ese le rompieron la ventana. Sí. Cambió un poco de plata. Tengo acá unos... Un dinero de acá que se llama... Peso cubano. Ahora hay solo peso cubano. Antes había cup y cup. Ahora hay solo peso cubano, solo una moneda. Nos han comentado mucho que eso trajo bastante inflación, que hizo que la moneda se desvalorice. Pero yo no sé decirles nada. Lo único que puedo decirles es que un euro te lo toman a 300 pesos cubano, creo. Si lo compras en el aeropuerto, que es el oficial, te lo toman a 130. Entonces acá te dicen que compres en el alojamiento, viste. Que te pagan más. Porque hay un cambio oficial y un cambio paralelo. Como en Argentina. Igual. La misma situación. Ahí estamos. La plaza de la catedral. Muy lindo. Hermoso. Bien colonial. ¿Querés ver adentro? Y vamos a volver a los antiguos videos de Mateo Elizalem que entramos en todas las iglesias posibles del planeta. Aquí falta algo. ¿Qué? Las palomas. Ay, es verdad. Qué raro. No hay una paloma. Wow. Toda de piedra. Preciosa. Muy linda. Sí. Algo que me llamó mucho la atención también de Cuba es que cuando entramos, cuando llegamos a la migración, no nos pidieron absolutamente nada. Tipo, tuvimos que comprar una bici que costó 25 euros cada uno. Que es un papelito así nomás. Eso lo compramos cuando estábamos en Estonia. Y después entramos, llegamos, la policía nomás... La policía únicamente nos dijo bienvenido a Cuba. No me preguntó de dónde venía, de qué trabajo, si tenía seguro de salud. Nada. Normalmente a todos los países que vamos, a mí, siempre me entrevistan. Me hacen varias preguntas. A Lizana no. Lizana pasa así como... Como si estuviera en la ruleta del ómnibus. Ah. Pero a mí... Por la edad, mi amor. Por la edad, porque yo puedo ser tipo así muy, digamos, un peligro para el país. Ah. ¿Qué venden ahí? Como bandera, camiseta. Ah, ahí está la bodeguita. ¿Qué? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Sí, bien. Gracias. A ver, a ver qué tenemos acá. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Esto es de verdad? Sí. Irme de magneto y te lo pueden fumar. ¿Se puede fumar? Le abre un huequito aquí y le da candela aquí. ¿Cómo se fuma? ¿Se da un hueco, un agujero? Pues aquí, le hace un huequito aquí, le da candela aquí y empieza a sumber aquí. O sea, es un recuerdo que es fumable. Ok. ¿Cuánto cuesta este señor? 300 pesos. ¿300 pesos? ¿Este señor lleva todos? Ajá. Voy a buscarte una bolsita. Bueno. ¿Un autito? ¿Un autito? Mirá, como el de Barbie. ¿Este cuánto cuesta, señor? Ah, 300 pesos. ¿300 pesos? ¿Esta oferta es 8 por 5 dólares? O 8 por... 8 por 5 dólares, pero no 8, mucho. Oh, entonces, 1, 300 pesos. Sí. Ese llevamos. Sí. Ok. ¿Y esos dos? Ahí está, pará que le pago, ¿no? Ahí está y se queda con el vuelco. Gracias. Dios me lo bendiga. Gracias. Hasta luego, amigo. Sacame una foto, Elzano. ¿De qué país? Argentino. Voy a... hacerte una pregunta después, si no, guarda la foto. Fuera. Está bien. ¡Fuera! A ver, graba ahí, que no se le pregunta. Graba ahí. Grabá, Elzano. Grabando. Sí. Los felicito por el campeonato, vibramos de emoción acá en Cuba por el campeonato del fútbol, porque siempre le he puesto a Argentina. Yo jugué el fútbol cuando joven. Pero ahora va la pregunta. ¿Parte del cuerpo que identifica a los argentinos? El miembro superior derecho. ¿Qué miembro de mi miembro, chico? Chicos, te lo estoy diciendo, yo no he visto a nadie darle a la pelota con eso. Los shorts. ¿Los qué? Los pantalones. ¿Qué pantalones hay, chicos? ¿Con qué le damos a la pelota, viejo? Oye, te lo estoy diciendo. Con los pies. Claro, viejo, las piernas. Las piernas futbolistas que tienen. Las piernas mejor diseñadas para el fútbol. Las más cotizadas. Las piernas argentinas por la leyenda del fútbol argentino. Yo pensé que era el miembro. ¿Qué miembro de qué? ¿Qué miembro? El miembro del dicho. ¿Qué miembro del miembro? Bienvenido a vos, muchachos. ¿Voy a fútbol? Muchas gracias, un placer. Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano. Gracias. ¿Qué querés, Lissana? ¿Qué vas a decir que acá se hizo el ron? No, aquí se hizo vamos el mosquito. Porque juntaron, a la memoria, perdón, juntaron a una persona a tomar siempre, entonces se hizo vamos. Ahora, es tan famoso que me imagino... No se puede entrar. Me imagino que es la fila, así que no sé si tomarlo aquí o ir a otro lugar. Vamos a otro lugar. Pero, hay música, todo. Ya saco fotos. No, soy amigo, soy yo. A ver, Lissana, para, voy a intentar entrar. No, no, no. en un vaso de vidrio entonces hay que tomarlo aquí se puede ir tomar y tal vez no se puede ver en la calle tampoco la cantidad de gente la bodega del medio querés probarlo a cantos elizana o querer intentar otro lugar bueno al final nos rendimos y nos fuimos porque mucha gente debe haber otro lugar para probar un mojito no creo que sea el único el mojito ya había noche todo está por todos lados y el gusto debe ser igual no sólo porque el lugar es muy famoso miren una fábrica de parece ser una fábrica de ropa o de sábana no sé ropa blanca mira esas sillas lisona son sillas de esas que se llama acá viste en la casa de mi abuela había exactamente igual en el campo si ya es así mirada es tipo una fábrica como de uniformes puede ser que sea qué loco acá hay una panadería bueno seguimos buscando vamos a seguir buscando a ver si hay un lugar para comer también porque me agarró hambre un taxista nos explicó que acá todos los hoteles son del gobierno son públicos pero las casas de las familias son privadas o sea si vos te hospedas en la casa de alguien estás ayudando al cubano al pueblo y fue lo que nosotros hicimos nos hospedamos la casa de una persona por el bien vice de encuentro exactamente no me voy me quedo me quedo puede encantarle algo lindo a mi hermosa mujer una dedicatoria se llama lizana y sana si acá está está bien sana y enamorada ella está muy enamorada de mí amigos también estaba el amigo está bien perdón amigo que le canten a la mujer de él también cantarle a alguien bien linda mi mujer algo cubano romántico ponete acá adelante lizana que están prestigiando ponete ahí para vos es para vos mi amor no ahí al lado ahí para que salga el canto ahí ahí está con ella quiero decir y mi amor como te la está mirando mirando mirá lo mejor te ooooh que será tu corazón y el mío todo que lo tenía para ti que tenderán todo el calor de un beso de esos besos que te di que jamás encontrarás en el calor de otro que de él te quiero yo te quiero lizana te quiero pero si un ataludo mi amor mi amor ahí está bien también chau amigo chau chicos qué te pareció mi amor la discatoria muy linda la estana se puso un poco tibia creo y si qué bien que canta el tipo ahora sabes lo que me encantó el ruido del tamborcito es tan caribeño eso y en Cuba ya vimos varios como en el lugar de mosquitos tocan música claro claro sabes lo que me gusta mucho mira son perros con cartelitos si mira canelita estoy esterilizada y vacunada soy mascota de la or febería porque tienen cartelitos pero así se llama el nombre de los perros pero es para adoptarlo porque no son los perros de los perros de los perros del difunto se murió que en paz descanse y porque le pusieron carteles a los perros que son los perros de casa si viene el carro que recoge los perros para que no se los lleven de chiquitico viven acá viven acá y le pusieron eso para que nadie se los lleve nunca vi una cosa así aquí tengo la moneda y el billete de Che Guevara gracias mi amor te doy ambas cosas por un dólar gracias mi amor ah entonces esos perros no es para adoptar nomás que le ponen el cartel para que no se los lleven exacto vos Lizana ya creíste que era para adopción no, Mateo quiso no, ella le mandó le mandó se quedó emocionada que le hice la le dedicaté la música le puse la música ahí para que ella le ponga feliz pues Mateo quiso llevar el perro ya en los brazos estamos en la plaza de las armas a donde es? acá ah ahí está el señor historiador que en paz descanse mirá murió los perros eran de Lizana Mateo ya quiso llevar el perro ah pobre que lugar preciosísimo que tiene La Habana mirá ah terminal Sierra Maestra San Francisco ahí está la terminal de ómnibus si queremos viajar por el país es ahí donde vamos a tomar el ómnibus vamos para allá vamos no está fácil conseguir un lugar para comer acá eh yo pensé que habría más como barcito o restaurantes o viste tal vez reímos poco tal vez nos vamos contra mano pues también un taxista nos contó que ahora están permitiendo abrir pequeños negocios pero muy poquito uno por eh digamos ciudadano o sea una persona no puede abrir más de dos locales puedes tener uno no más por ejemplo donde nos estamos quedando a dormir es un dueño no más cubano y si él quiere abrir otro otra casa para alquilarla no puede solo una el dueño del restaurante lo mismo el dueño del café lo mismo el dueño del bar y así por delante pero que antes no se permitía hacer eso y ahora sí están dejando un poquito más están abriendo un poquito más la economía Banco de Crédito y Comercio Banco de Crédito y Comercio mirá wow ahí donde se sacará dinero por el cajero café o bueno serían dos mojitos vamos a probar los mojitos para empezar y plato plato típico así el plato que me digo esto es típico de Cuba el día a día de la gente cuál sería el pollo pollo con arroz y qué más viene viene ensalada mi andervina cómo se llama ropa sucia ese no hay uno que llama ropa sucia ropa vieja ropa vieja el pollo lo tenemos grillé pollo grillé 10 esos serían 10 dólares no cierto bueno dos pollo grillé che te diste cuenta de algo que viene con una bombilla de mate no es bombilla de mate es una bombilla reciclable que le ponen menta limón y ron azúcar limón menta ron blanco y me imagino todo está bueno muy rico hay wifi está no lo conecto a mi teléfono no le quiero gastar sus datos no se moleste no se moleste si hubiera usado sino no muy amable muy amable la gente acá la amo de corazón siempre decía a mateo llega a un país nuevo y ya habla que amará pero la gente acá es un amor sí es eso es recontra generosa yo tengo un amigo que es cubano y el tipo me cae bien porque no sé son muy tranquilos sí vos vas a la casa a visitarlo es lo primero que hace y te ofrece un plato de comida si se venía a comer preparé unos frijoles con arroz venía a comer hice no sé qué o sea te invitan viste sin vos pedirlo ajá probá el mosquito bueno a ver me emocioné hablando oh fuerte y dulce viste es dulce y fuerte le ponen bastante pero no estaba griego me gustó mucho bueno no sé si la gente notó que me puse una camisa nueva para el video me puse lindo para ustedes si les gusta la camisa que mateo se puso suscríbanse al canal como en los viejos tiempos pero es que abrir la camisa parece no pero bien ahí está suscríbanse al canal mateo sin vergüenza una suscripción si les gustó la camisa de mateo sin vergüenza ya veo que se suscriben todo ahora el canal gracias muy amable muy amable gracias oh mirá el plato cubano ¿por qué se llama este plato? arroz con pollo ah arroz con pollo así nomás ah pero no tiene arroz es puré con pollo ah bueno puré con pollo mmm algo que noté la comida acá que la condimentan diferente tiene mucho sabor un platito así acá en este lugar que estamos que es muy turístico cuesta 10 dólares pero ya hemos visto por por 4.5 y el mojito 4.50 hola papi ¿cómo estás? ¿cuánto me cobra este museo de los aviones? que están todos los avioncitos ah el museo del avión el museo de la revolución si le puedo poner 5 ¿cuánto? por 5 5 5 5 dólares 5 dólares por los dos pero en plata de acá cuánto es? en plata serían 1500 1500 1500? bueno vamos no se llegan no se llegan ninguna cajita puro ¿cómo? ninguna cajita puro vamos no fumo amiguito pero bueno eso se lo iban para regalar luego gracias hermanito gracias ¿de qué país somos amigos? yo soy argentino amigo ¿argentino? y mi esposa es Estonia ¿Estonia? ¿Usted sabe dónde queda Estonia? no ¿dónde queda? en un país donde hace menos 20 grados de temperatura menos 20 ¿se imagina vivir ahí todo hielo? ¿usted podría aguantar eso? yo de abajo pero no cuando aquí empieza a nevar se acaba el mundo la gente se desespera bueno en el país de mi mujer pasa lo mismo pero cuando hace calor la gente no entiende ¿qué está pasando? ¿sabe que mucha gente termina en el hospital? ah sí sí porque no están acostumbrados sí es verdad ¿y qué pasa? los turistas vienen mucho a Cuba porque Cuba es un país que siempre es cálido no hay frío no hay nada y todo el mundo viene y es lindo buen tiempo la playa es linda hay lugares que hace mucho frío y la gente migran por lugares cálidos exacto se escapan del invierno sí claro el invierno es más oye tú haciendo tantos ejercicios todos los días te mantiene sano ¿no? sí claro claro eso es el lado bueno de este trabajo es un buen ejercicio sí ¿quiere probarlo? ¿qué? a ver quiero probar ah bueno quiero ver qué tan duro es no es rato no es rato no es rato voy al lado de ti es el freno ¿cómo es el freno? abajo el pie para la bambina adelante ¿cómo está? sí ah como era mucho ajá pobre ¿qué ahora? ¿sigo? sí sí ¿más rápido? no 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 tan rápido que puede chocar hoy presenciamos cuatro choques ¿sí? sí ahí dale 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 ahora que dejó pasar al teatón perdón señor ya pasaron ya si algún cliente quiere subir lo hago subir o no? no estamos llenos ya ya estamos llenos ché esta bicicleta tiene una marcha liviana porque no me cuesta tanto pedalear no pesa no pesa porque es chiquito no es muy grande ¿ya cansaste? no pero diría que es un buen cardio a la chica la vamos a poner también la hay pedal también no sé yo diría que es un buen cardio para el corazón sí no esto es bueno es un buen ejercicio no chicos después vuelvo Lizana dale vos ¿yo? no me dan mal las piernas ya 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 ahora le toca a Lizana no no Lizana vas a dar el pedal? dale Lizana monta dale 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 chau te vas te vas a dejar botarme te vas te vas te vas te vas siento las piernas re duras ay te vas es un peligro Lizana es muy bruto es muy bruto necesita mucha prenda mucha prenda se va vamos tú vas vamos mira una verdura eso es una verdulería si un mercado un mercado un mercado de verduras si esto es maíz ah maíz mira chau amigo a la calle a la dirección para acá o para acá acá queríamos parar yo quería ir a ver los aviones así ahí está Yonex porque dios me lo bendiga ok igualmente por ustedes gracias por todo eh muy amable igualmente bueno chau Yonexki lo voy a esperar nos vemos si dios quiera chau chau gracias bueno al final acá llegamos mira era esto lo que yo quería ver estos aviones acá esos ese tanque ahí fast delivery esas cosas ahí me llamaron la atención no sé lo que es lo que es después voy a ver en internet porque no tengo datos acá para ver pero me pareció llamativo que lo pusieron acá en el medio de la ciudad así abierto nomás seguramente debe hacer de alguna guerra o algo quería volver a verlo bueno pero como sé que a mi amorcito le aburre mucho sigamos el paseo tal vez ahora mi amor irá hasta casa mira una señora llevando un televisor en el autito en el carrito ahí de lo ves? ese sí que tiene pierna eh ese pibe mirá este Lizana es el auto ruso? si ah mirá vos como se llama? no eso no sé pero viste que son cuadrados ajá si son como un Fiat 500 mirá que linda la bandera grandota estás todo rojo mi amor y que querés? estuvimos en Estonia un mes pero pusiste protector e igual sus rojos y pero estaba muy blanco no había sol nada imaginate vos cuando venimos acá con el sol que hay si nos torramos me voy a quedar mira me voy a quedar una la marca del anillo si eso es bueno porque cuando te lo sacas la gente todavía sabe que son casadas ah entender? y vos? ahí sabes ah que peligro mirá este es más grande señorita hola señorita discúlpeme cuánto cuesta esto? 300 300 mira esto si bueno yo quería probar uno probarlo le quiero comprar uno si como se eh ah para descender aquí como se hace? a ver Lizana yo quiero probar porque siempre dije voy a ir a escudo si como se fuma no tengo miedo por aquí y yo te lo siento no está haciendo una mujer no Te enciendras te enciendras tiro para adentro pero no trago ¿no? no para adentro no chupa para adentro chupa para adentro chupa para adentro Chupa para adentro para descubrir la gracia hay duro como habrá visto no soy muy bueno chupando no soy muy bueno con fuerza es una chupada tiene que chupar bastante no puedo prenderlo tiene una técnica qué vergüenza que estoy pasando sí y nunca fumé tampoco para ver cómo es pero es difícil es argentina dale muerto así duro dale ahí ahí viste ahí viste tu novia linda mi futuro esposo si Dios quiere dale sigue porque va el aire ahí no ya no se apaga pero tienes que seguirlo así viste quiero dedicárselo a mi amigo cubano que vive en mi país y a mi papá a mi papá también porque le gusta gracias gracias viste se puede fumar en la calle sí cómo que no hay países que no se puede tomar no sé no se puede tomar y fumar señorita cómo se llama eh yaquira Mateo Mateo que Dios me lo ha vendido mira aquí venden muchas cosas también aquí si venden cosas baratas necesitamos algo si cerveza, refresco, agua bueno si necesito gracias Shakira está bien como la cantora Shakira se llama Shakira Colombia mira cómo mira usted también mueve la cintura igual que Shakira si no no voy a hablar mucho que la esposa se me va a poner celosa así gracias Shakira si gracias Dios me los bendiga igual chau es muy diferente de un cigarrillo qué está haciendo mi amor a Lizana no le gusta cuando fumo se pone mal pero yo no voy a fumar mi amor yo solo quería probar una vez en la vida un cubano un habano no me voy a poner a fumar mi amor te enojaste conmigo me vas a retar Lizana me va a retar porque cuando cortemos la cámara me va a retar yo ya sé que eso va a pasar pero bueno esta es la casa de una familia cubana que nos estamos quedando se la vamos a mostrar ahora para que vean ¿es casa o eso? es un casa hostel de un cubano o sea es un cubano que la alquilas como hostel capaz que no se pueda fumar ahí adentro mira amigo lo apago ¿no? si así se apaga no yo no tengo ni idea cómo se apaga en un cigarrillo ah ahí arriba en el balcón sí puede fumar ahí sí quedó cortado ¿ves? mira vos y así tendría que fumarlo hay dos aires no lo ponemos para traer la humedad de la habitación para mí porque mi marido se fue al baño o fue porque yo fui al baño y dejé mucho olor presenta Lizana donde estamos viviendo bueno aquí hay una cama esto es solo para que entiendan es un cubano que compró la casa y solo puede tener una y es de un señor cubano es súper bien vivo o sea hay del gobierno y hay de la gente de Cuba este es de la gente de Cuba y buscamos porque está bien céntrico buen precio no tiene ventanas 38 de la noche a mí me gusta así sin ventana para poder dormir bien si 38 dólares la noche 38 euros tiene aire acondicionado que la verdad nosotros vinimos sin expectativas porque dicen que a veces puede ser que no hay nada de eso porque no hay agua que la luz que esto que lo otro pero hay hasta wifi por ejemplo mirá tiene un aire split ahí las luces me llamó la atención porque son todas debajo con sumo led o sea son luces nuevas cargador todo o sea para enchufar heladera frigo bar acá tiene una cosita para lavarse las manos la ducha es caliente muy buena ducha y acá el baño donde yo por el cambio de alimentación no es que siempre me pase eso pero hubo un olor importante y tuvimos que clausurarlo pobre baño pero bueno todo esto costó como dijo Lizana 39 y también tenés la opción de desayuno y tiene internet wifi que acá no hay en casi ningún lugar pero los airbnb y eso sí tiene así que esto fue el video de hoy las primeras impresiones ¿qué dirías vos Lizana de las primeras impresiones? me gustó mucho la gente es muy amable deja eso rico mojito lindo solcito seguro tranquilo linda energía y mañana vamos a conocer más Cuba de profundo sí vamos a intentar ir a un lugar donde no sea tan turístico para ver otra realidad así que espero que les haya gustado suscríbanse al canal si les gustó les dejamos un beso grande y hasta la próxima chao chao